¡Gracias por ver el video! 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 ¿Se imagina qué tremendo? O sea, era de, el Señor estaba buscando en esa educación que nuestra mente, que todo nuestro ser, que todo completamente estuviese embullido de su palabra, de su conocimiento para que tuviésemos en realidad fuerza para no caer en la tentación ni mucho menos ser engañados. Es interesante, las instrucciones de Dios las repetirás. Esta palabra, hermanos, repetirás significa afilar, abusar. Los padres, hermanos, tenemos la responsabilidad de repetirle a nuestros hijos día a día, instruir a nuestros hijos. Me recuerdo cuando yo estaba bastante jovencito, visité una vez la casa de un hermano que no era adventista, era de otra iglesia y me llamó la atención cuando entré en su casa que en la entrada de la puerta él tenía en unas, en una cartulina, tenía ahí un versículo escrito. Y cuando ustedes ya entraban en la casa, adentro, en las paredes, había varios versículos de la Biblia escritas en cartulina. Y yo le dije, ¿por qué tiene tantos versículos? Porque quiero, me dijo que donde quiera que mire la gente, lea la palabra de Dios. Hermanos, como nosotros hemos perdido hoy en día esos hábitos. Hoy nosotros las casas las tenemos pues llenas de cuadros bonitos, de cosas que a la gente le puede gustar, pero casi no hay, hermanos, algo de la palabra de Dios que la gente cuando, cuando llegue a la sala, lea algo y le impacte. Hermanos, nosotros vemos aquí a Dios dando la instrucción, se las repetirás a tus hijos y las colocarás, dice, en esos lugares donde los hijos la puedan ver. Así que nosotros podemos ver, hermanos, como los israelitas, Dios los instruía para que aprendieran, para que aprendieran y transmitirlo el conocimiento de generación en generación, para que quedara siempre en su memoria. Y así, hermanos, no olvidaran cuál era la voluntad de Dios y que en esa ley estaba reflejado su carácter. Amén. Un comentario pequeño, pastor. Mire, en la entrada de mi casa, yo puse hace varios años, hace como unos ocho años, yo creo, un cuadro donde está tejiendo la madre y la hija. Pues cuando me sentía un poquito así estresada y me sentaba en las gradas y volvía a ver el cuadro y me relajaba un poco, pues de repente me vino un deseo de aprender por lo menos a coser. Y inventé un ministerio en la iglesia donde estaba y tuvimos el ministerio de la costura y entonces me gustó comenzar a siquiera a echar costura recta, ¿no? Y de repente dije, oh, wow, es que he estado observando mucho el cuadro. Por eso ahora quiero hacer algo. Y es una realidad. Bien dicen que nos llegamos a aparecer a lo que contemplamos. O sea, que contemplando es como somos transformados. Es cierto. Qué maravilla. Bueno, vamos a ver qué nos dice el don de profecía en relación con esto que hemos leído. Bueno, usted leyó hasta el verso 9, pero le damos 31 del 19 al 22. Nos dice acá en el 19. Ahora pues, escribe este cántico, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Qué tremendo, ¿no? El 21 nos dice, y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por las bocas de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Pero mire usted, todo esto tenía como propósito fijar la ley en la mente del pueblo. Amén, amén. Darle la enseñanza. Exactamente. Darle la enseñanza. Que ellos supieran bien que la obediencia a esos mandamientos, hermanos, eso era como algo primordial para poder ser bendecidos. Amén. Y es que es una manera, otra manera de educar a sus hijos de parte de nuestro padre. Amén. Como nosotros buscamos educar a nuestros hijos y al ratito lo vemos reproduciendo exactamente lo que le hemos enseñado. Exactamente. ¿Y qué le parece si leemos del don de profecía acerca de lo que también está escrito en cuanto a esto? Sí, mire, ahí en Profetas y Reyes, la página 343 nos dice, durante las peregrinaciones en el desierto, el Señor había tomado amplias disposiciones para que sus hijos recordasen las palabras de su ley. Después que se establecieran en Canaán, los preceptos divinos deberían repetirse diariamente en cada hogar. Debían escribirse con claridad en los tinteles, en las puertas y en las tablillas recordativas. Debían componerse con música y ser cantados por jóvenes y ancianos. Los sacerdotes debían enseñar estos santos preceptos en asambleas públicas y los gobernantes de la tierra debían estudiarlos diariamente. El Señor ordenó a José acerca del libro de la ley. Antes de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Ay, pastores, que solamente haciendo la voluntad de Dios, contemplándolo a él, llenándolos del conocimiento de su palabra, es como nosotros podemos cada día avanzar en ese camino de la santificación y enamorarnos más de ese glorioso Dios que está pronto por llegar. Me gusta aquí que dice que los preceptos divinos debían repetirse diariamente en cada hogar. Debían escribirse con claridad en los tinteles, en las puertas y en tablillas recordativas. Y debían componerse con música y ser cantados por jóvenes y ancianos. Oh, hermanos, cómo hasta en los cantos debería de inclusive hablar, hablar dichos cantos de la santa ley de Dios. Por eso nosotros tenemos un himno que dice el andar con Jesús. Y ahí en el coro dice su santa ley obedezco por fe. Amén. ¿Por qué? Porque está, hermanos, ordenado por Dios que tanto escritos como cantados los mandamientos de Dios, su santa ley debe de mantenerse siempre fresca en nuestra mente. Ahora, hermana Sonia, ¿qué beneficio obtenemos nosotros también al hacer esto, al memorizar la ley de Dios y meditar en las promesas y advertencias que se encuentran en su palabra? Mire, aquí en el Salmo 119, el capítulo 119, verso 11, vamos a encontrar ahí la bendición de esta maravilla. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verdaderamente que si tenemos en nuestro corazón, va a estar en todo nuestro ser imprimidos los mandamientos de nuestro Dios. ¿Y quién puede pecar caminando tomado de la mano de Jesús? Verdaderamente, cuando nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, que están en nuestra mente, están escritos en nuestra mente, verdaderamente los dichos de nuestro Dios, porque nosotros estamos dedicando ese tiempo. Y ustedes saben que el cerebro, la mente, todo lo que capta, lo trae a la acción. Por eso es que Él dijo, en mi corazón he guardado tus dichos. Todo lo que guardemos en nuestra mente va a venir como consecuencia, nuestra acción, nuestra actitud se va a hacer reflejada de lo que tenemos en la mente. ¿Quién dice la palabra de Dios? De la abundancia del corazón habla la boca. Qué bueno que la hermana destacó ese punto, porque efectivamente, cuando el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, pues siempre que la Biblia habla de corazón, está hablando de la mente. Y es en la mente, por lo tanto, entonces, que tenía tesorada la palabra. Y es ahí donde también nosotros, hermanos, debemos hacerlo. El don de profecía, ¿qué nos dice más en cuanto a esto? Vamos a ver en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 450, que nos dice, Cada día, varias veces, se deberían consagrar unos momentos dorados y preciosos a la oración y al estudio de las Escrituras, ni que sea solo memorizar un texto para que en el alma haya vida espiritual. Por lo menos yo diría, un texto diario memoricémoslo, para que haya esa vida espiritual. Exacto. Así la mente, pues, es de la única manera, como continúa allí, hablándonos, que la mente debe ser refrenada y no se le debe permitir divagar. Es cierto, una casa vacía, una casa que la limpiaron, quitaron todo lo malo, pero sigue vacía, ahora se puede volver, si usted no la llena, como dice la palabra de Dios, se puede volver, en realidad, muchos demonios más. Y convertirse, en realidad, esta casa vacía en un lugar corrupto, lleno de cosas de este mundo. Por eso nosotros necesitamos que nuestra mente no solamente debe ser refrenada, sino que debemos llenarla para no divagar en las cosas de este mundo, o en pensamientos malos, o en cosas que realmente van a traer destrucción a su vida espiritual. Hay que llenarla con los preceptos de Jehová. Amén, así es. Y sigue diciendo, dice, bueno, aparte de que la mente debe ser refrenada y no se le debe permitir divagar, debe ser entrenada para que mediten las Escrituras. Incluso capítulos enteros pueden ser confiados a la memoria para ser repetidos cuando Satanás venga con sus tentaciones. Aún mientras caminas por las calles, puedes leer un pasaje y meditar sobre él, fijándolo así en tu mente. Y Dios hará brillar el conocimiento adquirido en la memoria en el preciso momento en que sea necesario. Sí, fíjense que es algo tan precioso porque cuando estamos manejando no podemos leer, ¿verdad? Pero yo acostumbro, pastor, ir escuchando mensajes. Ahí pongo advenimiento, ahí pongo los mensajes, ahí pongo la lección. Y digo, aunque yo estudio mi lección, me gozo escuchándola porque cuando vengo aquí digo, no, está bien fácil. Porque ya he estado escuchando mientras manejo. Aprovecho todo instante. Mientras cocino o hago algo en la casa, sigo escuchando. Y mi esposo dice, tú siempre estás escuchando. Cuando le digo, es que tengo tanta necesidad de aprender de Dios. Amén. Y cuando uno tiene hambre, hermanos, y come de la palabra, uno está bien saciado. Bueno, hermanos, así, capacitando la mente para la victoria, la lección de hoy nos ha dicho que la mejor forma de capacitar la mente para ser victoriosos es memorizando los diez mandamientos y memorizando la palabra de Dios. Así que de ahora en adelante propongámonos memorizarnos, hermanos, miren, son diez mandamientos. Memoricémonos esos diez mandamientos, tengámoslos en la mente, repitámoslos mientras andamos en la calle, mientras estamos en algún lugar repitámoslo y también grabémonos textos de la palabra de Dios. De esa manera estaremos capacitados para ser victoriosos ante toda tentación que el enemigo nos ponga. Y capacitaremos también a nuestra descendencia, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así es. Porque la predicación nuestra por testimonio tiene que comenzar en casa, porque es allí el primer rebaño que el Señor nos ha dado. Amén. Así es. Así que capacitemos a nuestra familia para que ellos se encuentren en aquel día con Jesús, juntamente con nosotros. Cuando los padres fallamos en el hogar, no nos quejemos de que nuestros hijos después no quieran venir a la iglesia. Sí, y sabe que hoy que mencionó usted esto del hogar, otra vez viendo para atrás, verdad, el asunto de los hijos. Vivimos en un tiempo, hermana, donde la tecnología pues ha hecho que los hijos no utilicen su mente para memorizar la palabra y dependen mucho de los videojuegos y de muchos entretenimientos. Pero padres, Dios ha querido decirnos hoy, capaciten la mente de sus hijos para la victoria. Capaciten la mente de ustedes mismos para la victoria. Llénense de la palabra en su mente. La ley de Dios, sus diez mandamientos, memorícenlos, apréndanselos, vívanlos. Eso los va a capacitar para la victoria. Así que si queremos tener familias victoriosas, padres, hijos, matrimonios victoriosos, hoy hemos visto dónde está el secreto. Capacitar la mente, memorizando de la palabra y también su santa ley. Yo me gocé, pastor, para ir terminando, yo me gocé con mis muchachos en California, con los de acá, pues ya no se diga, yo sé cómo ellos llevan, pero como allá los tengo lejos. Pero me gocé ver que todos los días tienen devocional en la mañana y devocional, antes de irse al trabajo y a la escuela, y devocional en la noche. ¿Cómo los están enseñando a esos niños? Y digo, verdaderamente que los nietos son, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que los nietos llegan a ser la corona de los abuelos, ¿verdad? Porque cuando uno enseña bien a sus hijos, estos enseñan a los hijos de ellos. Amén, exactamente. Bueno, vamos a terminar, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, para que esta mentecita que Dios nos ha dado, la capacitemos para la victoria. Vamos a rodearnos. Amén, amén, amén. Padre nuestro, vivimos en tiempos donde muchos cristianos hay derrotados. Muchas personas, Señor, viven de derrota en derrota. Pero tú ahora nos has dicho, ¿cómo esto puede cambiar? Si la mente, nosotros realmente la usamos para lo que tú nos la has dado, como es para memorizar tu palabra y también memorizar tus santos mandamientos. Amén. Te rogamos, Señor, que de ahora en adelante ejercitemos la mente aprendiéndonos porciones de tu palabra. Amén. Repitiendo esa santa ley de Dios. Y, Señor, te rogamos que igualmente lo inculquemos a nuestros hijos. Amén. De tal manera, Padre, que como padres responsables llevemos a nuestros hijos por esta voluntad que tú nos has revelado hoy. Amén. Señor, ayúdanos para que hagamos siempre, todos los días, el esfuerzo de aprendernos algo de tu santa palabra. Amén. Así, Señor, te pedimos, nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el claro estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Amén. 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 Amén.